Hay gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, no me da mi madre Si está gracioso lo dejo Y me sirve para recordarme que soy pendejo Porque de repente se me sube y digo, se me hace que estoy haciendo bien las cosas y veo Y que onda amigos de YouTube, estamos aquí de vuelta Gracias por ver el video 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 Observalo, analizalo En verdad esto te ayuda Y cuando brinques Gracias por ver el video 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 No, 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 no No, no, no! ¡A la pata! 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 ¡La mira! ¡A la pata! El que le alzaba la mira en corto wey con esas caras cuando estén tumbados A la pata o la patas Shift Llegale, 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 queda uno, pa' uno. Allá está. Me la ganas, tío. Me la ganas, tío. No lo rejees, tío. No, está muerto, tío. La perra prendiendo cosas del tío. Eso es todo. Tío. Porque tú te vas a hacer mamá de ti. Mamá de ti. Yo te supo te ver, tú te vas a hacer. No, 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 no. Yo te supo te ver. Yo te veré. No, 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 no. El mamá de mi hijo.